Hola chicas, buenas noches. Esta noche voy a dar un poquito de charla sobre cómo tener la fórmula mágica, ¿vale? ¿Qué es la verdadera fórmula mágica? Bueno, como dice el título, la fe mueve montaña. Todo el mundo conoce el dicho y lo repitemos muy a menudo, lo repetimos como loros. Pero lo que no sabemos en realidad es lo que significa, ni por qué, ni por qué la fe mueve montaña. Vale. Pocos sabemos también, o muy pocas y muy pocos, que también el temor y el miedo mueve montaña. Eso lo tienen que saber ustedes. El temor y la fe son la misma fuerza negativa. Lo que pasa es que el temor es negativo y la fe positiva. El temor es la fe en el mal, o sea que la convicción de que algo malo no va a ocurrir. Y la fe es la convicción de que va a ocurrir algo muy, muy bueno, que va a terminar bien. El temor y la fe son las dos caras de la misma medalla. O sea que, ojito a medalla. Vamos a ver, porque una persona que dice, tú jamás temes que te va a suceder algo bueno. Ni tampoco dice, jamás tienes fe de que te va a ocurrir algo malo. No. La fe es una cosa y el temor es otra, pero es la misma fuerza. Vale. Una cosa muy importante que es buena para los trabajos. Ahora que cuando te ocurre algo bueno, tú dices, uy, yo lo sabía. No, es que tú lo llamas. Vale. Y lo mismo sucede con las cosas negativas. ¿Entiendes, hija mía? Lo mismo. Exactamente. ¿Entiendes? Por eso esto es una fórmula súper mágica. ¿Entiendes? La fe es anticipar y esperar a que se produzca la hueva. Pero lo que tú piensas, sintiendo al mismo tiempo, una emoción es lo que tú manifiestas. Si tú sientes una emoción de amor, de que estás contenta, de que algo bueno te va a pasar, esa es la verdadera fe. Anticipar, esperar y lo ver. Ahora, lo que tú esperas con fe que te suceda, también lo malo te puede suceder. ¿Entiendes? O sea, que hija, todo lo que pidan en oración creyendo, lo van a recibir. Esto no está inventado. Esto ya hace años, siglos, luz, que siempre ha existido. Lo que piden en oración, creed, créanlo y se os dará. ¿Entiendes? Vamos a ver. La certeza de la fe es una cosa muy importante. Es la convicción, como dije, del bien. ¿Entiendes? Ahora, supongamos que tú no tienes fe y tienes mucho miedo, los trabajos casi nunca se te van a dar. ¿Entiendes? Porque tienes temor. ¿Entiendes? Cuando tú, por ejemplo, quieres que un trabajo te salga bien, si tienes no obtenerlo, no lo tendrás nunca. Si lo niegas antes de recibirlo, pues claro, estas cosas son energías que se tramutan. ¿Entiendes? ¿Entiendes? De bien a mal. Porque si yo hago las cosas de todo corazón, ¿entiendes? Dios te lo va a dar, ¿entiendes? Como por ejemplo, dice, Dios mío, concédeme tal cosa, aunque sé que no me lo darás. No, ya estás negando que Dios te lo dé. Y el universo es muy, muy, muy inteligente. ¿Entiendes, hija? Estamos hablando un poquito de todo en general para que se den cuenta. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta noche misma? Vale, pues yo le voy a dar una fórmula mágica y perfecta. Yo deseo tal cosa, digan la petición, en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ya me oí. Ahora, después de hacer eso, no dudes ni un solo instante. Has empleado la fórmula mágica. Has cumplido con la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia. Mientras más tranquila o tranquilo estés, más pronto verás el resultado. La impaciencia, la tensión y el ponerse a empujar mentalmente, que lo hacen muchas, destruyen el tratamiento. La fórmula, lo que tengamos que hacer, ¿entiendes? Y esto es lo que hay que hacer. El proceso es en armonía para todo el mundo. Has eliminado todo peligro, ¿entiendes? De manera perfecta, ¿entiendes? Y con la voluntad divina. Esta es la verdadera fórmula mágica que Jesús enseñó. Y crea de verdad verdaderas maravillas, os digo, y ya verán ustedes. Bueno, chicas, pues os dejo. Cumplan esta fórmula mágica para esta noche. Que Dios me las bendiga. Gracias. 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 Gracias.